Ha llegado la hora, ha llegado el momento, tranquilízate, relájate. Hoy el rectangulito perfecto se activa con un nuevo capítulo de Netflix hamburguesí. Tú conmigo viajas a Central Beach Teatino. Tiene dos locales en Málaga, el del centro que fui cuando empecé con la cuenta ya por el 2018, hace muchísimos años. Hoy he venido aquí al de Teatino. Hemos empezado, si no has visto el capítulo anterior, empezamos el día allí en Tundra. Hoy, ahora, cerquita, no tiene ni 100 metros. ¿Puedes hacer muchas fotos? Tengo aquí, bueno, el que está ahí haciendo, detrás de las cámaras está haciendo muchas fotos, el gran Javi Fit Fat. Cuenta súper, súper, súper recomendable en Málaga. Bueno, y en Málaga después consejitos fit para que tu alimentación sea con cabeza. Cuando no estás comiendo hamburguesas. Pues llegando con perro. Con tirando con perro. Pues siendo activo. Pues nada, que vamos ya a ver qué tal está esta hamburguesa. La brie, su carnecita, black angus, quesito brie, la mayonesa que lleva salsa mayonesa mostaza, cebollita caramelizada y lechuguita y tomate. Vamos allá. ¿Cuchillillo tenemos? Sí, tenemos cuchillillo. Así que vamos a cortarla. Y pam, lo que estoy notando, mira, es consistente pero corta bien. Bastante bien, ha rescatado por aquí. Sus precios son 10.50, ¿vale? Teneis dos opciones. La carne, o sea, grande, tamaño grande, 180 o después tamaño tapita, por así decirlo. 100 gramos, más o menos de carne. Aquí tengo al amigo Javi, se ha pedido dos de 100, chiquitita. Ahora, si eso, giramos la cámara para que lo veáis. Pero, vale, bien nació. A ver si yo corto esto, que no la desgracia. ¿Dónde está? Ahora, hemos cortado bien. Bueno, saborcito de la mostaza se nota. De la mayo mostaza. Y ahora ya sí que sí. Mira, mira qué preciosidad. Sí, sí, estáis bien al puntito. Tenemos el queso bril. Mira qué taquito de queso bril, sí señor. Aquí tenemos, mira, mira. Obviamente, hay que hacer paradita, obligada para el postureo. Tú tranquilo. Que no te va ni enterar. Y ahora sí que sí. Y vamos al mejor momento. Al primer bocado de esta Brie, en Central Bills, en teatino. Oye, está buena, ¿eh? Está buena, está buena. Sí, sí señor. Menciona que es angu. Sí, 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 sí. Ha puntualizado bien. O le pone en la carta, que es carne de ternera. Pero de la raza o de la carácter, en verdad, blanco es el tipo de raza, ¿no? Americano, norteamericano. Es raza de esa, blanco. Pues yo creo que es porque la carnecita es más black, o sea, más negrecita, más grisecita. Entonces no tiene ese colorcito tampoco, tan rojito como puede tener una ternera rubia gallega o alguna de esas. Pero bien, jugosita está. Eso sí, hay que decir que cuando hemos pedido, o sea, el punto de la carne no nos ha preguntado. O sea, si tú eres, que te gusta un tipo de punto determinado, pues se lo dice antes de pedir y ya está. O sea, tienen dos opciones, una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco hamburguesas actualmente en la carta. Y una vegetariana y otra de pollo. O sea, traer de ternera para todos los gusticolores. Y el pan no es el híbrido, pero es un híbrido, no sé. Tiene su gracia. Sí. Porque hasta estos bien tostados, como que tienen más dureza, los del bocado pega el blandito y luego... Mira, estas cosas también se agradecen, ¿no? Porque es que, claro, ahora, prácticamente todos los sitios tienen el pan de Juanito. Y entonces, a ver, está bueno, pero cuando tú pueblas algo diferente, pues es un factor diferencial, ¿no?, del sitio. Y este sitio, sobre todo es, los queridos espectadores, el cervecero, pues aquí tienen la tira, la tira de hamburguesas. También, claro, por eso, tienen la opción de las mismas hamburguesas ponerlo en formato tapa, en formato de cien. Y curiosamente, o sea, pocos restaurantes lo tienen. Uno de los que más se me viene a la cabeza, que son de los primeros, la burguesita, por ejemplo, la burguesita de Málaga, tiene esa característica también. Ya, ahí hemos, yo ya he estado, sí, sí, en el de Algeciras. Hola. Hola, muy buena. Pues muy mal, tenéis que haber venido al de aquí, que estamos solos. Pero ya ha ido, pero no hoy. Vamos a tener récord de casa. Claro, pero es que aquí no habíamos venido todavía. Récord de casa. Cero euros. Esa es la verdad. Te lo juro, de momento, hoy es el periodo de así. Están aquí porque al lado de este sitio tenéis a los de Grillaera y está aquí el staff, parte del staff también. Ah, me he perdido por culpa de él, por culpa de la influencia. No está, no te preocupes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estamos dando pena, a lo mejor hay más gente. Espera, está dando pena, no me juega más gente. Iván me ha dicho que viene este martes, pero no sé yo, porque me ha dicho que viene a Málaga, pero no me ha confirmado lo que hay. Ah, entonces por si acaso me meto en la pata a ver si no me voy a venir. No, por eso te pregunto, digo, vosotros sabéis algo, o sea, en plan aquí a Grillaera. Ha venido ya, a ver, es que con nosotros ya ha venido dos veces, más ha ganado la vida carnívora. Eso fue allí en el palacio. La verdad que me ha sorprendido, o sea, yo no tenía tan recuerdo, hace tantos años que probé este sitio. Bueno, este sitio exactamente no, pero el desierto, la verdad que para el precio que tiene, como se llevan las cosas ahora, está bien, ¿eh? Muy bien. Ahora eso, ahora enseña la chiquitilla para que... No, pero para que la vea la parte por lo menos, para que hagáis idea de cómo es la chiquitilla, ¿vale? Me ve por ahí, ahí se ve. Bueno, un poquito más para arriba y un poquito más para acá, ahí. Para que la comparemos, bueno, pero para que os hagáis idea, es cuatro euros y medio, más o menos la mitad. Está bastante bien, para el sentido de... De para probarlas todas de una vez, ¿no? Si no sois de... me comeros las todas de 180. ¿Y lo que voy a hacer yo? La pedí o dos, y vale, me he pedido otra para... Y venimos de Tundra. Venimos, a ver, es lo que he visto. Si no has visto el capítulo anterior, pues ahí está. Para ver nuestra comida en Tundra. ¡Buah! Está buena, ¿eh? Sí. El saboncito. Es que... Esta combinación es que no falla. O sea, no falla en el sentido que también la mostaza con el queso bril, como son esos ingredientes franceses. ¡Buah! 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 Pero no hay otra ensalada. Patatas fritas y sansalobos. Tío, y otro que... Cuando yo empecé, era de los más top, que era lo que me gustaba, y ahora es que ha desaparecido. Eh, eh... Bueno, antes era Napolitan. Napolitan Barbecue. Y ahora se ha pasado a Terra Mía 2.0. A mí no me gustaban las hamburguesas allí, tío. No te gustaban, ¿no? Cuando yo fui, no... No me caí ni hechas. Eran blancos. Pero le vamos a tener que pedir la siguiente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Para pedir la... La siguiente ronda. Antes de que cierres. Un pocho. No hay como aposar a la de esta, macho. Eso te puede... No se te puede sacar, ¿eh? ¡Qué va, tío! A los restaurantes le ha venido bien sacar la... La carta en QR. Buah. Pues yo... Tú has pedido la americana y la taza, ¿no? Y... Buah. Es que me apetece guacamole. Está buena la taza guayacana americana. Me apetece grasas saludables para ir compensando un poco. Mmm... Pues yo la vegetariana no, pero las otras dos que quedan se las voy a probar. Buah. Sí que sí. Quede perdido al frío. Así que... Es que también, esto de tener una carta corta... Dices tú, pues te necesita pedirte la entera, ¿no? Buah. Buah. Servilletas. Vamos a tener que pedir servilletas también. Ya te digo. ¿Has pedido también? Ah, bueno, pedimos ahí. No, que ya te digo. Lo tenemos ahí. Sí, ahí tengo yo también otro... Otro de esos de servilleteros. Pues nada. Que lamentablemente, todo lo bueno se acaba. Y esta hamburguesa, Brie, en Central Beach, en Teatino, aquí en Málaga, pues ha llegado a su fin. Lamentablemente, te agradezco tu tiempo invertido aquí en este rectángulito perfecto. Ya sabes, rectángulito perfecto. Este capítulo de Nefri Hamburguesía es para que veáis cómo son las hamburguesas en sí. La forma, los tamaños, te puede hacer una idea. Y de cómo están dispuestos los ingredientes. Pues nada. Que me despido de ti. Te agradezco. Adiós. Adiós.